Escucha, dime lo que quiero oír, dime qué vas a reír, dime, dime ahora qué duerme la ciudad. Hace ya un tiempo, hace ya un tiempo que tu voz parece ser una pluma y un papel, cuentas que vas a volar en sueños, que serán tus ojos negros. Los que me iluminen al andar, la lluvia cae sobre el suelo gris, el tiempo pasa y no puedo reír, la noche es larga, mi voz amarga. Hoy he visto despertar el sol y tu luz brillará, pero espera, descuida, que ya verás. Los buenos tiempos volverán, pero espera, descuida, que ya vendrá, la lluvia no se volverá. Esos ojos negros no los quiero ver llorar, tan solo quiero escuchar. Dime, lo que quiero oír, dime, qué vas a reír, dime, dime ahora qué duerme la ciudad. Dime, lo que quiero oír, dime, dime ahora qué duerme la ciudad.